Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sofía, soy una mexicana que está viviendo en Arabia Saudita y el día de hoy andamos en un baby shower islámico que se llama Akika. La Akika es una celebración para el niño o la niña que nace. Se acostumbra que sea cuando ya nace, o sea, no como el baby shower en México, que es cuando la mujer está embarazada, ¿no? ¡Sí! Aquí se acostumbra que sea hasta que nace el bebé o la bebé. Así que hoy nos invitaron y está, o sea, la fiesta es en un lugar muy bonito, en verdad está precioso. La mamá se cubre la cara, entonces por eso es que la fiesta es hombres y mujeres separados. Las mujeres estamos en un salón por acá. Este, en verdad está hermoso, está precioso, pero todas andan totalmente descubiertas. ¡Eh! Sin velo, sin abaya, o sea, así, ¿no? Este, yo ya sabía que iba a ser descubierto, aquí iba a ser separado porque ya la conozco, ¿no? Este, así que bueno, voy a grabarles lo más que pueda. A ver, súbete, pero por las escaleras, mi amor. Ahorita estoy aquí en el área de juegos porque pues mi hijo, obviamente, pues no le gusta estar nomás ahí sentadito, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver qué tal esta celebración. Este, acompáñenme a ver qué show. Todo este lugar desde allá hasta acá. Todo esto. Este, la verdad es muy grande, muy grande el lugar. Eh, demasiado grande. Yo creo que puedes meter, no sé, a 100 personas fácil, la verdad. Pero bueno, este, chéquense por acá. Ahí están los carros. Y ahí está el jardín, súper bonito. Y les digo que pues esta fiesta es separada, así que, pues por aquí vamos directamente a las mujercitas. Digo, ahí están los hombres, bueno, no se ve. Esta es la entrada, ¿dónde estamos las mujeres? Miren. Ahí está la alberca por allá, así están los baños, otra sala. Esa es la alberca, está techada. La cocina. Y pues ya, aquí sales. Y está el jardín donde están todos los hombres. Bueno, ahí están los niños. Obviamente mi hijo que se quiere subir al scooter. Ahí va. Y bueno, les cuento un poco acerca de esta celebración. Islámica es, es religiosa, sí, o sea, se recomienda que se haga, este, o sea, si de plano no puedes, pues no pasa nada. Pero también es sociable, o sea, es social porque invitas amigos, amistades, a familiares. Y se acostumbra de que, pues, en esta fiesta, pues, este, sacrificas a un cordero, dos corderos y das de comer a los invitados. Y también parte de esa carne va a la gente necesitada. Este, pues invitas a todos tus amigos. Les digo, puede ser desde que naces y en cuanto nazca invitas, haces la fiesta. O puedes esperarte unos años hasta que, pues, tú quieras hacerlo. Como hasta los seis, siete años se puede. Este, bueno, sigue siendo Akika. No hay como juegos del baby shower, del típico baby shower. No, es más como solo comer, convivir, platicar, este, hay, pues, de todo un poco, ¿no? Este, la verdad, las egipcias son súper lindas. Al menos nunca me han tratado mal. Siempre tratan de comunicarse conmigo en su poco inglés, así que eso me agrada bastante. Pero, pues, sí llega a ser un poco, pues, aburrido para mí. Porque si nomás estoy así como de, ya sabes, ¿no? Yo, la verdad, aplico siempre la de sonría donde quiera que vayas. Tú sonría aunque no entiendas tú así. Entonces, pues, obviamente no quiero tener mi cara larga así como de, pues, ¿para qué, no? O sea, si me pongo en esa actitud, pues, mejor no vengo, ¿no? Así que, bueno, este, esto es una celebración. Les digo que esta vez, pues, he separado, hombres y mujeres. Entonces, para mí es, a veces, difícil eso. O sea, ahorita ya es normal, pero al principio sí como que me costaba trabajo. Porque mi esposa es quien me traduce todo, o sea, es como mi traductor. Pero, pues, igual, yo entiendo que, pues, por razones culturales, religiosas, muchas veces nos va a tocar estar separados y, pues, no pasa nada. Ahora, en cuestión de los niños, pues, la verdad, los niños tienen la, pues, la elección de estar con papá o mamá o estar un rato con mamá. Luego se van con papá. O sea, ellos eligen con quién estar. Este, no es solamente que se las dejen a la mamá. No, para nada. De hecho, Jaron casi siempre prefiere estar con Ahmed. Y muchos otros niños también. Pero, pues, este, se empieza a hacer la separación de que los niños varones se van con los papás cuando entran a la adolescencia. Y las mujercitas, pues, igual. Empieza la separación cuando las niñas entran a la pubertad. Este, por mientras, pues, pueden andar de aquí para allá. Así que, bueno, básicamente los hombres están en la parte de afuera del jardín. Este, las mujeres estamos adentro. Adentro hay dos salas. Son bastante grandes, la verdad. Este, pues, muy grande este lugar. No somos tantos. Bueno, creo que hombres sí hay más. De mujeres somos máximo 10, 12. Pero de hombres creo que sí, sí son muchos más, la verdad. Este, así que, pues. Pero el lugar está muy bonito. La verdad, me gusta. Otra pregunta que me hacen es de ¿quién paga toda esta fiesta? Pues, los anfitriones, los papás del niño. No es como en México que alguien te hace el baby shower o algo así, ¿no? Este, aquí es por, pues, por cuenta de los papás. Por eso igual, pues, a veces, si no se acabas de gastar en el parto y todo eso, no lo hacen luego, luego. Se esperan unos años para ahorrar. Porque, pues, digo, cada fiestecita, pues, no es barata, no es barata. Este, así que, pues, igual, ya depende de, de la economía de cada quien, edad. Y, bueno, acerca de si se da regalos o algo así, pues, lo normal es que sí. Este, da dinero o regalos. Este, nosotros, pues, dimos un regalo. Este, ya, pues, cada quien da lo que quiera o lo que pueda. En este caso, el niño, pues, ya es un niño casi de dos años. Así que, pues, decidimos un juguete. Y, pues, nada, es así, básicamente, en verdad, es pura plática. Que la comida, luego que el té, luego que estar ahí, pues, platicando de la vida. Ya saben. Y, pues, nada, aquí andamos. Si hubiera sido mi fiesta, la verdad, yo lo hubiera hecho en el día. Siento que se aprecia más, pero yo entiendo que ahorita como ya... Yo entiendo que ahorita, pues, ya hace más calor. Así que, igual, pues, no es tan soport... O sea, no toda la gente soporta el calor, ¿saben? Así que, pues, ya saben. Ya nos vamos. Este, ya todos empezaron a irte, las mujeres ya, todas se fueron. Así que solamente quedaban hombres, así que ya fue como de ok. Ya vámonos. Es casi medianoche, así que... Es hora de retirarnos de esta fiesta. Así que, pues... ¡ Quando hace más. Nos g Great Lakes y cae la info. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.